El volante Luis Ángel Mendoza destacó que el principal objetivo con su nuevo equipo, Monarcas Morelia, es el de prepararse de la mejor manera para luchar por el título de la apertura 2019 de la Liga MX. Claro, siempre cuando llegas a un equipo es la meta, a lo mejor la meta final, pero hay cosas que se trabajan el día a día y yo creo que es la meta final, pero conscientes de que se puede lograr solamente trabajando y haciendo las cosas. 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.